Las iniciativas de algunos grupos de mujeres se han aplazado o incluso después de funcionar no han vuelto a desarrollarse, la mayoría de ellos por inconvenientes en los procesos, como ocurrió con este taller para la formación de mujeres en confecciones. Este taller lo tuvimos nosotras como asociación desde 1995, cuando llegaron las máquinas que las entregaron en comodato al municipio y desde eso nosotros hemos tenido comodato y el último comodato se nos renovó en el 2015. Por cinco años y por un periodo de cinco años y renovable pues si era necesario. ¿Por qué entregamos las llaves o por qué dejaron de trabar las muchachas? Porque como acabas de ver esto cada que llueve se inunda. Falta de espacios adecuados, la conclusión de los términos de los comodatos con el municipio por ejemplo han sido los factores que han llevado al olvido esta maquinaria. No necesitamos nada lujoso, simplemente que no se llueve y que haya una unidad sanitaria que tenga los servicios. Desde la administración pretenden volver a incentivar e impulsar los procesos con las asociaciones y grupos de mujeres, que sería en este caso vital para generar los espacios de participación y productividad. Bueno, en los últimos días hemos estado trabajando fuertemente en un plan integral de atención a la mujer en nuestro municipio. Porque no se trata solamente de la situación de una asociación o de otra, o no se trata de un espacio que se haya utilizado como se haya utilizado en el pasado. Se trata de que establezcamos un trabajo más organizado, más articulado de parte de esta administración para nuestras mujeres del municipio, buscarles un espacio donde todas las asociaciones puedan estar, donde recuperemos ese taller del municipio que creo que todos recordamos con cariño y que vimos a tantas mujeres de nuestro municipio trabajar. Lo ideal sería una unión de esfuerzos y el desarrollo efectivo de las iniciativas que nacen, pero no tienen sostenibilidad en el tiempo.